esta fue la verdadera razón de la muerte de cameron boys cameron boys nació en los ángeles california el 28 de mayo de 1999 un actor estadounidense conocido por sus personajes como fueron en mirrors eagle age descendant descendant 2 y grow up 2 así como fueron sus papeles como luke rose en la serie original de disney channel yes y como connor en la serie disney games get the break much every day además boys actualmente se preparaba para participar en mister fletcher un nuevo programa de hbo este joven actor vivía con sus padres y hermana menor le encantaba bailar y junto con sus cuatro amigos era miembro del grupo de break dancing su padre siendo afroamericano y su madre judía lo apoyaron en todo momento hasta el día de su muerte sin embargo como en miles de ocasiones nos preguntamos una persona tan joven con una vida por delante y de la nada fallece ya que la familia del actor publicó un comunicado en el que informaron la muerte del actor informamos con profundo dolor de que hemos perdido a cameron falleció mientras dormía debido a una convulsión resultado de una afección médica por la que estaba siendo tratado sin duda el mundo ha perdido una de sus luces más brillantes pero su espíritu vivirá a través de la bondad y la compasión de todos los que lo conocieron y lo amaron escribieron en dicho comunicado hasta el momento no hay una exacta confirmación del motivo de su muerte pero se dice que el joven disney era tratado por problemas de convulsiones y pérdida de conocimiento además que dicho problema le estaba afectando el cerebro de manera crónica y a consecuencia de dicho tratamiento le provocó un ataque en el cual no pudo resistir y falleció al momento esperamos informes oficiales sin embargo millones de personas están conmocionadas por dicha noticia la cual nadie se esperaba lamentamos la muerte de cameron boys descansa en paz soy el chico viral hasta la próxima